Pero aquí voy a dar paso a nuestro nuevo invitado, que está aquí con todos ustedes, el señor Hasey Sánchez de Celtic Wizard, desde México. Hola, Chus. Hola, hermano. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estás? Muy bien. Aquí pasando una mañana de trabajo. ¿Todo bien? Espero que también por allá todo muy bien. Por aquí va todo genial. Dentro de las limitaciones por la pandemia, como bien sabes que aquí en España estamos bien apretados, bien, bien. Bueno, cuéntale a esta buena gente que nos está viendo quién eres. Bueno, yo soy Hasey Sánchez, soy de México, de la Ciudad de México, y soy músico, soy multi-instrumentista, trabajo un poco con guitarra, voz, violín. Violín, doy clases, llevo bastantes años ya trabajando, y pues me da muchísimo gusto estar el día de hoy con ustedes. Bueno, pues, aparte de ser yo, como hemos hablado, porque tú y yo estamos haciendo un proyecto, hay una canción súper chula que hemos terminado, que a ver si puedo irte la mando para que la escuches terminada, porque se ha quedado impresionante. Aparte de eso, tengo este programa que se llama Hablando con Lobos, y hola, mira, este es mi compañero, Juan Torres, y bueno, cuéntanos cómo se va así el tema de la pandemia en México, cómo se va este año tan raro. Claro, pues, nos sacó a todos de nuestra rutina. Ha sido un poquito complicado regresar a nuestras actividades normales, pero de a poco hemos estado regresando a estas actividades, ya sea trabajo, estudio. No se pueden hacer muchas cosas por todas las restricciones, y creo que para nosotros que nos dedicamos al entretenimiento, está un poquito más difícil visualizar un futuro concreto. Pero, pues, ganas nos faltan, y pues, con el apoyo de los amigos, de la familia, salimos adelante todos. Bueno, cuéntale a esta buena gente que nos está viendo, y que te va a seguir de aquí para adelante, porque yo quiero que todo el mundo entre en la página de este hombre, que pone aquí el nombre Celtic Wizard, y todo el mundo le dé un dedo para arriba a esa página, y apoye a este chaval, porque es un grandísimo músico, y encima, lo que más admiro de ti es el tocar en la calle, en la calle, con dos cojones. Así es, llevando un poquito de felicidad a la gente que no la tiene en estos momentos, ¿verdad? Tengo ya 20 años tocando, y tengo 10 tocando en diversos sitios, en la calle, en el metro de la Ciudad de México, además de los eventos. Y, pues, es un poquito tratar de aliviar todas las preocupaciones que en estos tiempos de pandemia vienen más fuertes que si fuera otro tiempo, ¿verdad? ¿Tiene el violín ahí? Sí. ¿Nos tocaría algo? Claro. Permítame tantito. Esto ya se está poniendo de auténtico nivel, el programa de hoy. Yo no puedo tener... Sabes que soy clarinetista, que me encantan los instrumentos de viento, todas las historias. A mí no me puedes decir que hay aquí un violinista y que no vamos a escuchar una canción. Bueno, no se lo he explicado. He hablado contigo porque el invitado de hoy no ha podido asistir al programa. Y ha sido todo de emergencia, por eso te he dicho, conéctate ya, conéctate, pero ya que vas a salir en directo también. Y, bueno, antes he podido... Hemos contactado con la banda de aquí de España, Azrael, no sé si los conocerán. Sí. Han estado aquí un segundo antes, es decir, que has compartido programa con Azrael, ¿vale? Lo que pasa es que como has tenido problemillas para entrar, para no sé qué, pues se ha acabado. Y, bueno, pero te prometo una charla con eso, ¿vale? Claro, un abrazo también para ellos, para todos allá. La música rompe fronteras y nos une, estemos en el lugar en donde estemos, ¿verdad? Sí, señor. Bueno, cuéntanos, ¿qué pieza nos va a tocar? Este, pues creo que tenemos un gusto en común, que es la banda Mago de Oz. No sé si te gustaría... Sí, por supuesto. A la gente le fascina, aquí en México, en la calle, todos bailan su música. Bueno, es un referente de la importancia que tiene el rock para todos, ¿verdad? Termino de... Es que con una mano se me complica todo, pero ahí vamos. Tranquilo, no te pongas nervioso. Aquí tenía un atril, pero... Ha desaparecido, desapareció como el joker, ¿no? Estamos traiendo a muchos músicos y el violín es uno de mis instrumentos favoritos, pero mi verdadero instrumento favorito todavía no hemos traído a nadie, tío, y es el triángulo. Hay que buscar a un solista de triángulo, tío, y traerlo al programa. Pues sí, estaría muy súper chulo. Pues la verdad que, pues Mago de Oz en la vida de este hombre que tengo aquí al lado, nosotros los conocimos antes de que seguramente se escucharan allá por México, seguramente, porque yo era muy joven, estoy hablando del año 93, 94, cuando conocimos a la banda. Mago de Oz llegó después a México, por ejemplo, y a América Latina. Así que, pero ha sido siempre de las bandas para nosotros referentes, como bien has dicho, y en eso compartimos la misma afición y la misma alegría que nada más que escuchamos una canción de Mago de Oz. Así que, por supuestísimo que Mago de Oz y has disfrutado a esta gente. ¿Cuándo quieras, chicos? ¿Cuándo quieras, chicos? ¿Cómo di 어klúe? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pero yo de verdad aconsejo que os metáis y visitéis los canales de este hombre y veáis sus vídeos en la calle. Además que aparte de que son una maravilla sonora, son una maravilla visualmente porque México es una ciudad maravillosa. Y los paisajes donde se sitúa este señor trabajando en la calle son espectaculares, espectaculares. ¡Y que viva México, cabrones! ¡Que viva México! Bueno, cuéntanos, ¿qué proyectos de futuro tienen? Pues ahora mismo mucho trabajo con las clases. Siempre he tenido las ganas y la intención de subir algunos covers bien grabados, con buena calidad. Pero el tiempo no me da para más. Entonces, ahora mismo tenemos el proyecto que les agradezco muchísimo que me hayan invitado al nuevo álbum de mis amigos, The Night Hat. Tengo por ahí también algunas cosillas en televisión que hice también a finales del año pasado, pero todavía no pasa nada, todavía no se estrenan. Entonces, todavía no puedo decir que... Yo, la verdad que te tengo que agradecer muchísimo. Y te voy a contar, aquí en público, te voy a contar la historia de cómo surgió tu colaboración con mi banda Night Hat, ¿vale? Es porque teníamos la balada y el batería de la banda dice, tío, Chú, aquí un violín, titiriti, titi, pero... Y se me abrió directamente, no pensé en nada más, directamente me metí en el Facebook y te escribí. Así, así. Desde que me dijo un violín, sabía perfectamente a quién quería en mi disco nuevo. Lo tenía clarísimo. Muchísimas gracias, es un honor para mí participar. Y espero que algún día tú y yo y Night Hat tocamos en directo esa canción y la canción que tú quieras contigo. Allá en México o acá en España o donde sea. Claro que sí, claro que sí. Y yo estoy... No me das tú a mí las gracias, las gracias te las doy yo a ti por aportar tu talento a este disco nuevo. Muchísimas gracias, la verdad. Gracias a ustedes. Y lo mismo que le hemos dicho a los chavales de Arrael, bueno, chaval, a los músicos de Arrael que están invitados al programa cuando quieran para hacer una entrevista más formal, que no sea en plan de cuando nos ha fallado un invitado y lo tenemos que rellenar, lo hacemos como hemos podido, sino hacerte una entrevista a ti personalmente ya más real, sentado, más real es imposible, pero me refiero más centrado en tu personaje, en que nos cuentes tu historia, en estar invitados al programa, nos ponemos en contacto, ponemos la fecha y cuando quieras. Bueno, yo encantado, la verdad, tengo de anécdotas así. No, pues, mira, pues, de la ita no con una, ahora mismo, de la ita no con una. Pues hace mucho que no salgo de gira, hace tiempo tocaba con un tributo a Mago de Oz, y visitábamos muchísimos puntos de la República Mexicana, este, bueno, las anécdotas van desde ser contratados por narcotraficantes y salir de milagro del lugar, hasta, no sé, accidentes en carretera que son fuertes, pero, mira, la pasión y las ganas de tocar y de llevar un buen mensaje a todas las personas, estuvo desde siempre, y no solo con Mago de Oz, con toda la música en general. Pienso que es un idioma que vale la pena comunicar y entender. Entonces, este, yo encantado, cuando ustedes quieran, yo estoy ahí con ustedes. Pues, te tomamos la palabra y te vamos a poner en agenda, la verdad es que ahora mismo, pues, lo hemos dicho al principio del programa, por suerte tenemos bastantes semanas copado el tema de las entrevistas, pero para abril, o incluso en algún programa especial, o en alguna cosa así, vamos a contar contigo seguro, incluso si conoces algún músico que tú, pues, desde allí de México, que quieras que entre en la entrevista con nosotros, lo que quieras, está en tu casa y en tu casa mandas tú. Yo quiero, mira, me han puesto, me han puesto por aquí un comentario, porque yo he dicho Ciudad de México, y me han dicho que México haga un país y no va a chocar. Quiero que, quiero que tú digas que es Ciudad de México, porque existe México como país y Ciudad de México. Juan Aguilera, cojones. Explícalo. Y existe también un estado que se llama el Estado de México, o sea, además de los diversos estados, como los hay, con cada uno con su nombre. Aquí, cuando vienen de otro lugar, no dicen voy a la Ciudad de México, anteriormente llamado Distrito Federal. No dicen así, dicen voy a México, como si vinieran de otro país, pero están dentro de la misma periferia. Pero este que ha escrito no es que sea de México, es de Nuevo México, de allí de los desiertos, ¿sabes? Está quemada, la mente la tiene quemada. Pues, hermano, muchísimas gracias. Primero por estar aquí, segundo por la colaboración y tercero porque vas a volver. Claro que sí, 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 sí. Así que, muchísimas gracias, no te molestamos más, te dejamos que sigas trabajando, porque allá son siete horas menos que aquí. Sí, es temprano todavía. Sí, sí. Pues nada, chicos, te deseamos lo mejor del mundo y estamos en contacto estos días. Igualmente, un abrazo desde aquí, este, para todos y, pues, hacia adelante siempre con muchas ganas y, este, nos vemos muy pronto. Claro que sí, hermano. Pues muchísimas gracias, Jesse. Gracias a ustedes, hasta luego. Un beso, hermano.